Platicamos en exclusiva con Don Ignacio López Tarso, quien regresa a la actuación en una participación especial, algo que lo tiene emocionado y contento. Sí, voy a participar en Vecinos, que es una serie que tiene ya mucho tiempo, un personaje pequeño. El primer actor tiene toda la energía enfocada en regresar al teatro pronto, en un proyecto que estaba realizando con su hijo. Sí, estoy esperando que se abra el teatro para continuar con la obra que estaba yo haciendo con Juan Ignacio, mi hijo. Una vida en el teatro se llama, que es una obra que sin conocerme el escritor la escribió para mí. Además, nos contó cómo es que se mantiene sano a sus 98 años de vida. Todo cuesta, cuesta trabajo. Estoy bajo un régimen alimenticio muy estricto y bajo la vigilancia de un gastroenterólogo, que es muy bueno. En fin, estoy bien atendido por los médicos. No puedo beber nada de alcohol, ni tequila, ni cerveza, nada, ni vino. Nada, pues sí, soy muy estricto. Sí, 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 sí. Bueno, pero por una salud óptima, me parece que lo vale, se vale. Pero vale la pena. Para hoy, Ernesto Buitron. Ay, no, mi rey, no sé. Guau, es que por la boca abierta. Estamos hablando de eso. Cuéntalo lo que acabas de decir, porque es real. Es que es real. Es real. O sea, les digo, a ver, estoy haciendo cuentas. Me lleva 40 y algo. ¿Seis años? Ajá. 47, no sé, 48. Digo, ayer no me quería levantar de la cama. No, no, no podíamos. Hay días en que dices, ay, es que ya no puedo más. Ay, es que ahora sí ya estoy dando el vieja. No, dices unas cosas, pero no sé. O sea, imagínate a cada uno sumarle 40 y tantos más. Es real. Totalmente. Y dices, Dios mío, cómo lo admiro, cómo lo respeto. Qué respeto, qué ejemplo de amor a la vida, qué talento, qué ser tan hermoso. Gracias por lo que nos da, sin darse cuenta. ¿Sabe qué, señor? No me doy cuenta que no me doy cuenta. ¿Sabe qué? ¿Sabes qué, Nacho? Lo amamos, señorón. A partir de hoy ya todo lo hemos venido. A quejar de las levantadas, Nacho. Nada. Oye, y va a salir luego con su obra, con Juan Ignacio Aranda, que también es un gritazo Juan Ignacio. Ay, su hijo, qué joya del señor. Lo cuida muchísimo el querido Nacho. Ahí está ya, para que no nos quejemos.